Hace un momento que vivimos, no es una verdad, o sea, no es mejor dicho una revelación, es una verdad más bien, disculpe, que vivimos tiempos de infodemia, ya es un término que se ha acuñado en esta pandemia, es decir, una mezcla de información a medias o también se le denominan fake news, estos toma dióxido de cloro, todas estas cosas que llegan en el WhatsApp, que hay que mirarlas con mucho cuidado, en tiempos de pandemia. Conversamos con David Hidalgo, periodista de Ojo Público, Ojo Público presenta su libro Poderes Fácticos, Fact Checking en Pandemia, fabuloso, nunca tan oportuno. David, un abrazo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jaime, ¿qué tal? Qué gusto verte nuevamente después de tiempo, gracias por la sesión. No nos veíamos hace tiempo. Mira tú qué oportuno, decía yo, porque estamos viviendo tiempos en los que, como la ciencia está avanzando tan rápido como nunca antes en el mundo, tratando de conocer a este virus, darle un marco, decir, a ver, quiero conocerte. Y en seis meses, pues creo que la humanidad ha avanzado un montón. Y mira tú lo que nos pasó esta semana con la ministra Macetti, pero en fin. En paralelo, corren estas noticias inexactas, falsas, tendenciosas, que además hacen daño, literalmente hablando. Es decir, no solamente te hacen un daño a la salud mental, sino que si tomas dióxido de cloro, te puedes morir. ¿Cuál es el fact-checking? ¿Qué nos puedes comentar tú de lo que han encontrado ustedes que siempre andan ahí navegando y buscando y cruzando y haciendo corroboración de datos? Mira, como bien tú decías al inicio, lo que estamos viendo es un fenómeno global en el que la desinformación, que es como correctamente se denomina a este fenómeno, difunde versiones falsas y engañosas sobre temas muy variados. Hay desde teorías de conspiración, por ejemplo, sobre el origen del virus, pero también sobre las presuntas curas, o sobre ya historias absolutamente delirantes que lo único que generan es, dependiendo de la persona que las difunde, puede obtener incluso beneficio económico de difundir este tipo de cosas. Entonces, lo que hay que entender es que el fenómeno es tremendamente perjudicial y por eso se ha denominado con este neologismo que sugiere una enfermedad. Es una enfermedad, digamos, de la difusión exacerbada de desinformación, de que el Perú ha visto muchos casos recientemente. Así es. Y mira, hoy nomás, antes que tú, comenzando el programa, no sé si viste, pero el congresista Givovic le hice una pregunta sobre algo que dijo en el pleno que pasó así y quedó flotando. Que él dijo, en noviembre ya se sabía del coronavirus. Entonces yo le dije, un ratito, no tengo el link en la CNN, me dijo. ¿Cómo que en noviembre? En noviembre estábamos en otro mundo. Y fui. Claro. Y él me dijo, CNN, te paso el link, me dijo, no, pásenmelo. Pero googleé mientras él hablaba y la noticia es de abril. O sea, pero en el pleno dijo noviembre. Y suena como que, uy, en noviembre sabíamos todos, qué terror, ¿no? O sea, qué irresponsabilidad, que vaya a la cárcel todos los que no han informado a tiempo el coronavirus. Esa sutileza, ese nivel de profundización en el dato, que ustedes lo hacen muy bien además, ¿cuán importante es respaldarse en medios creíbles? ¿Qué le aconsejas tú a la gente que anda con el WhatsApp allí y recibe un montón de información? En realidad nosotros tratamos de explicar esto como que presentamos evidencia a las personas. No tratamos de representar ni defender ningún interés. Hay gente que puede pensar que defendemos, no sé, a determinada organización o empresa, corporación. En realidad lo que tratamos es de presentar evidencia para que la gente entienda que determinado medicamento, por ejemplo, o perdón, determinado producto no es un medicamento, sino es un, digamos, un producto que no está probado, como el dióxido de cloro o ese tipo de cosas. Y claro, lo que hacemos es rastrear las evidencias, los datos, los estudios, informes, es reunirlos y demostrar a las personas que determinado tema o es verdadero o es falso, lo que decía el congresista y muchas otras personas públicas cuyo impacto en la gente es enorme. Entonces que diga algo así termina incluso generando casos de emergencias, emergencias de posibles muertes cuando sale una persona a decir usa tal producto y no te va a pasar nada. Así es. Cuando sale un médico en la radio a decir tal cosa. Así es. Genera luego que aparezcan en los hospitales personas que están afectadas por esos productos, ¿no? Además. Es tremendamente complicado. Tienes en este programa, hace un momento con el congresista Gimbovich, dos fact-checking. Porque dijo lo de noviembre, además lo dijo primero en el pleno y acá le hemos preguntado, ¿no? Terminé buscando, era abril. Y decía, no importa si fue en febrero, en noviembre, en septiembre, ¿cómo no va a importar? Obviamente que va a importar. Si se publicó en noviembre sería una irresponsabilidad mundial, ¿no? Porque él dice, desde noviembre sabíamos del COVID. Sabíamos, mucha gente, ¿no? Bueno, este, una y dos, cuando le pregunté, le encaré por el congresista Walter Rivera, que Latina hoy lo pone en un video bailando, ¿no? Dice, pero si llegas a un sitio y la gente está bailando, no te vas a negar tampoco. Hay que tener un poco de empatía. Te pones tu mascarilla y te pones a bailar nomás. ¿Qué bailar? ¿Qué es esto? Mira, Jaime, estas cosas, a veces puede desaparecer un poco risible si estamos en un contexto urbano donde uno puede más o menos identificar que algo es impreciso. Pero si nos ponemos a pensar en la población que escucha en zonas muy alejadas, este tipo de versiones terminan, y que además resulta en la única versión que reciben, termina siendo muy perjudicial. Y nosotros, por ejemplo, estamos impulsando entre muchas de las cosas que hacemos en Ojo Público un proyecto que se llama Chequeos en Lenguas. Por ejemplo, para traducir estas versiones verificadas a poblaciones alejadas que hablan otros idiomas. Ya recordemos que hay muchos peruanos que hablan o que he hecho otro idioma nativo. Así es. Y entonces hacemos ese trabajo y es muy importante para reducir un poco este fenómeno que está realmente causando mucho perjuicio en todo el mundo. Sara, te das una idea. Ojo Público, bueno, acaba de publicar este libro. Ahí quiero hacer una precisión. Hay un libro que hemos publicado que se llama Infodemia, que trata sobre estos temas, y otro que se llama Poderes Fácticos, que es el que vamos a presentar mañana. Perdóname, sí, sí. Ahí se me cruzaron un poco los datos. Pero este libro de Infodemia resulta de revisar más de 6.000 verificaciones que se han publicado en todo el mundo con una serie de historias delirantes. Sí, o sea, hay una organización, una red internacional de verificadores que ha publicado, en realidad a la fecha van más de 8.000, que abordan todo tipo de temas, desde cosas políticas, cosas de salud, cosas de conspiración. Y nosotros hicimos una selección para este libro, que es en realidad, que demuestra cómo, de dónde surge, quiénes se benefician de este tipo de desinformación, porque hay gente que se beneficia de perjuicios causas. ¿Han llegado a alguna coordenada? ¿Quién finalmente, porque te acuerdas, por ejemplo, me acuerdo la niña que pidió que nadie salga porque se morirán, ¿te acuerdas? Ese fue un caso como a comienzos de la cuarentena. ¿Quién se beneficia? Porque decían, ¿no? Como ahora están encerrados todos, no tienen nada que hacer, entonces se pueden hacer memes e inventan cosas. Pero hay un poder oculto detrás. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? O sea, hay diferentes beneficiados de este tipo de desinformación. Están los que persiguen agendas políticas escondidas. Ah, esos que dicen plandemia, ¿no? Plandemia, he visto en redes, ¿no? Exacto, exacto. Que finalmente son los mismos que luego empezarán a decir que, por ejemplo, la píldora del día siguiente es abortiva. Así es. Y defender una serie de agendas que están detrás, ¿no? Los iluminados. Pero también hay gente que simplemente difunde esto porque les conviene que los clics que la gente hace buscando la información les genera dinero, por ejemplo. Claro. O también hay gente que tiene otros intereses para vender productos que son falsos, ¿no? Entonces, hay una serie de intereses que sería complejo explicar, pero que sí están detrás de esta desinformación. Y ustedes que han estudiado tanto este fenómeno, es un fenómeno, y en este momento es un fenómeno global. Lo está diciendo David. Ocho mil fake news. Es una barbaridad. ¿Cuál es la plataforma o el soporte más usado? En España, por ejemplo, el dato que tengo aquí es el WhatsApp. ¿En el Perú también? En el Perú hay mucho WhatsApp, pero la mayor parte de esa información se difunde por Facebook. Facebook. Porque es, digamos, la red que tiene más versiones y más usuarios en el Perú. Y además, ahí vemos que incluso aparecen personajes que se autodesignan o médicos, o que en realidad algunos son médicos que defienden estas agendas, como te digo, y que empiezan a difundir esto en pequeños videos que se viralizan. Algunos tienen miles de visitas y en realidad dicen cosas que son absolutamente falsas sobre presuntas curas, cosas que realmente son perjudiciales. ¿Cuál es la responsabilidad allí, a tu juicio, de tener una estrategia de comunicación? Yo recordaba al comenzar la entrevista, porque ahora también han hecho un meme desde la entrevista a la ministra Mazzetti, gracias a todos los contactos que me lo han pasado como 30 veces, no sé si lo has visto, pero claro, ponen a la ministra, ponen a don Ramón, claro, entonces ya arman como un, ¿no? Arman como un monstruito, pues, ¿no? Pero la ministra sí se equivocó, ¿no? Se equivocó. Eso hay que decirlo. Exactamente. ¿Cuál es la responsabilidad de tener una estrategia clara? Si quieres, usa el ejemplo del video meme, digamos, ocurrió aquí, pero bueno, ya. Pero a lo que me parece que circula por todos lados una declaración de una ministra. Entonces, ¿cuánto te puede perjudicar eso de la estrategia? Eso es lo que quería preguntar. El tema está en que no toda la gente tiene oportunidad de ver la aclaración. Entonces, si una persona dice algo en un canal o en un programa como el tuyo que tiene tanta sintonía, luego no va a estar atento a la conferencia o a la entrevista que sale en otro lado para precisarlo. Y entonces, lo que ya dijo y se soltó en el espacio público termina generando bolas de nieve que son las tremendamente perjudiciales en este caso, ¿no? Y eso creo que es el que ha ocurrido con la ministra. Claro. Prende más, pues, el, ¿no? Esto también tiene un poco de morbo, pues, ¿no? La gente dice, ¡oh, bárbaro! La ministra, ¡oh! ¿No? Entonces, y la verdad es que, claro, al final la gente decía, ¡ah, entonces como los asintomáticos no contagian! Tuvimos que invitar al doctor Huerta al día siguiente. Entonces, ya el doctor Huerta hizo la explicación. La ministra trató de aclarar, pero bueno, ahí quedó. David, te agradezco mucho. Felicitaciones por la publicación. Son dos publicaciones. Primero es Infodemia. Sí, yo quería... Infodemia, que es... Sí, yo quería explicarte eso, que Infodemia, y luego mañana vamos a presentar en la Feria del Libro a las 7 de la noche Poderes Fácticos, que es un compendio de las mejores investigaciones que ha publicado Ojo Público en los primeros cinco años de existencia. Ya nos acercamos al sexto año, así que espero que puedan compartir con nosotros ese momento, que va a ser muy importante. Las felicitaciones del caso, David. Gracias por esta entrevista. Sigan haciendo ese trabajo. Gracias, Jaime. Es importante, necesario para la sociedad. De verdad que sí. Felicitaciones. Muchas gracias, Jaime. David Hidalgo, de Ojo Público, con nosotros. Cifras del coronavirus al cierre del programa y al cierre de la semana. A ver cómo terminamos la semana, por lo menos el viernes, ¿no? 6.703 casos nuevos. 2.376, como sale en la gráfica, son casos confirmados en las últimas 24 horas. 4.327 corresponden a los siete días anteriores. 149 fallecidos en las últimas 24 horas. Son tres más que ayer. A esas 149 familias nuestro abrazo. Y va el programa dedicado a ellas. 8.637 personas han sido dadas de alta. Es una buena noticia. El número de ayer estuvo un poco mejor. Vamos, con fe, que sí se puede. No se olviden, como siempre, lávense las manos durante al menos 20 segundos. Usen alcohol en gel cuando salgan de la calle. Usen siempre mascarilla para salir de la casa. Protector facial si van al transporte público. Mantengan la distancia social de por lo menos dos metros con gente que no vive en vuestras casas. Por toda esta razón, no hacemos aún, aunque nos morimos de ganas, pero no podemos hacer entrevistas presenciales por cuidar la salud de nuestros entrevistados y entrevistadas, de sus familias y, por supuesto, que de las nuestras. Tomemos conciencia todas y todos, cada día se cae un avión y mueren todos, tripulación y pasajeros. Así son las muertes día a día en el Perú. Cada maldito día es una maldita explosión de Beirut. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos el lunes.